Familia Latina que anda buscando una casa aquí en la bella ciudad de Anaheim. Te tengo esta casa bella, preciosa, grande, con pisos elegantes, modernos, bien bonito. Tiene cuatro recámaras, tiene tres baños, tiene su family room. Tiene garaje para dos carros. Casa bonita. Si andas buscando una casa aquí en Orange County, si quieres una casa en el condado de Los Ángeles, yo te la consigo, yo te consigo. Juan Pablo, de las casas buenas, bonitas y baratas, como esta preciosura aquí en Anaheim. Tengo casas grandes, chiquitas, baratas, buenas, de lujo, lo que quieras, lo que necesites. Rico para pasar aquí la tarde con el barbecue, con la familia, la carnita asada, los taquitos, la comida latina rica. Dame una llamada si quieres ver esta casa, si quieres que te consiga otra casa en el condado de Orange, en el condado de Los Ángeles. Mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505. Tengo más casas buenas, bonitas y baratas. Dame una llamada, dale like a mis videos y suscríbete a mi canal para más información de cómo, cuándo y dónde comprar tu próxima casa. Tengo casas, tengo ranchos, tengo propiedades comerciales, lo que necesites, lo que quieras. Te lo tenemos al precio que te conviene. Dame una llamada, 951-310-3505.